Hola amigos de Youtube espero que les guste esta nueva intro x de bueno suscríbanse al canal para más contenido como este y den like a los vídeos buenos y más que agregar que comience el vídeo. La trágica historia de Mori Kiko. Mori Kiko era una jovencita de alguna parte de Japón a quien sus padres maltrataban. Aunque su cuerpo mostraba las señales de tales castigos no tuvo ningún tipo de ayuda y para aumentar su pena tal condición física solo provocó que sus compañeros se burlaran de ella. Los adultos solían ignorarla pues no querían involucrarse en sus problemas así Mori Kiko empezó a ser invisible deambulando entre la escuela y su casa sin hablar con nadie sin que nadie se interesara en ella. El alma de la pobre chiquilla comenzaba a hacerse pedazos hasta que un día se encontró con un pequeño gato vagabundo en los alrededores de la escuela. El animalito también parecía no existir ante los ojos de los demás así que se convirtió en la mascota perfecta que vino a sacarla de su amarga existencia. La niña no podía llevar el felino a casa así que consiguió una caja y la dejó en un lugar cercano a la escuela así podría llevarle alimento a diario y pasar un rato con él. La mirada de Mori Kiko empezó a cambiar ya no miraba hacia el suelo y a veces sonreía hasta su forma de vestir había cambiado. Solo las dos personas que solían molestarla habitualmente notaron el cambio los demás la siguieron ignorando. Aquel par de acosadores chicos la siguieron después de la escuela y descubrieron su secreto. Sin perder el tiempo idearon un plan para hacerla sufrir de alguna manera y al siguiente día la pobre de Mori Kiko perdió su alegría pues en lugar del gato encontró una nota amenazadora que le indicaba dónde encontrar su mascota y el peligro que éste corría. La niña fue corriendo hasta el estacionamiento de maestros y vio a sus dos compañeros escondidos junto a uno de los automóviles. Habían atado al pobre animalito en la parte trasera de ese vehículo que ya estaba encendido pero antes de que se pusiera en marcha Mori Kiko se aferró a la cuerda que ataba a su mascota. Fue arrastrada durante varias cuadras antes de que alguien lo notara. Cuando finalmente el maestro se detuvo algunos transeúntes se dieron cuenta de la terrible escena y corrieron a auxiliarla. Pero ya era tarde. El gato estaba sano y salvo en cambio Mori Kiko en su esfuerzo por salvarlo había dejado su piel en el pavimento y su cuerpo se hizo pedazos tras tantos golpes no era más que un andrajo sangrante estaba muerta. Al paso de los meses los muchachos que provocaron todo esto seguían sin confesar su culpa pero aparecieron muertos en el mismo estacionamiento donde llevaron a cabo su mortal broma sus cuerpos habían sufrido tales daños que sólo se les reconoció por los uniformes que llevaban. También padres de Mori Kiko sufrieron la misma suerte. Esos fueron los primeros pasos del espíritu de Mori Kiko la mujer vengadora ahora su cuerpo desgarrado se mueve como un muerto viviente por las calles de Japón. Alimentado tan sólo por la sed de venganza y arremetiendo contra los abusones y protegiendo a los que como ella tienen por mascota un gato.